Yo lo he visto a usted declarando en forma bastante fuerte, airada, en contra de esta situación, que lamentablemente pasan por el caso del congresista Michael Urtecho. Incluso el señor Castañeda Lozio ha dicho algo así como que no hay forma, no hay ningún tipo de herramienta con la cual Solidaridad pueda, en este caso, salir en defensa del congresista. Pero, no sé, quería saber su evaluación y quizás ir un poco más allá, ¿no? Porque no es el primer caso que ocurre y como yo decía, o como, no sé, pienso, creo que hay demasiados incentivos perversos hoy en día en el Congreso de la República para que conductas como estas, que no quiero calificar las todavía de delito, porque nuevamente hay que respetar la presunción de inocencia, se repitan constantemente, ¿no? ¿Qué piensa usted del caso del congresista Michael Urtecho? Mira, lo peligroso de esta situación es que hay muchos agravantes. Michael Urtecho estuvo en el periodo 2006-2011, donde se dieron casos parecidos, por pasar facturas irregulares. El caso del Comepollo. El Comepollo. Y que ahora él caiga en esa misma red, ya pues es algo peligrosísimo. Y es más, ha sido como vicepresidente del Congreso representándonos a todos y pidiendo que le devuelvan un dinero del Estado para cosas personales, para alimentación individual. Entonces, eso es lo que... Ahora, él señala que en realidad él no fue que fue a comer esos restaurantes, sino de que se compraron los alimentos para las reuniones e invitar a la gente. ¿Eso se ha podido comprobar? O sea, ¿tiene algo de verosimilitud? Mira, primero que es poco creíble, ¿no? Porque uno no puede estar a sus trabajadores diciéndole, anda, cómprame a tal restaurante tanto de comida, todos los días por un bonto parecido, y a la misma cevichería. Y cuando le traen las boletas, ¿quién es el que las presenta para que le den el reembolso? Es Michael Urtecho, no es su trabajador, no es su asistente, no es su asesor. Entonces, a él tiene que haberle dicho, acá están las facturas congresistas. A ver, ¿y de qué se trata eso? No, son de unas comidas. Ah, ya, yo las entrego para que me vuelvan. No es así. Eso sería falta de seguridad. Ahora, Abogataz ha sido muy crítico con él. Ha dicho que él asume la responsabilidad política de no haber, digamos, identificado este caso de irregularidades y de haberlas parado en su debido momento, ¿no? Pero, digamos, la pregunta que la vez pasada conversamos extracámaras es, estas cosas yo imagino que siempre se han dado la pregunta, es la gerencia del Congreso, la oficialía mayor, no sé a quién le corresponda, no puede detener, no puede decir, oye, señor congresista, el reembolso no procede, pues, o justifíqueme esto, porque es plata de todos nosotros. O sea, no puede ser tan fácil aprobarle y aprobarle y aprobarle a los congresistas lo que el congresista pide. O sea, tiene que haber un límite, digo yo, ¿o no existe esos límites? Yo creo que esto empieza por un tema de valores, ¿no? Bueno, personal. O sea, los propios parlamentarios que tienen que darse cuenta, pues, qué es lo que se puede pedir un reembolso y qué cosas no se pueden ni deben pedir. Entonces, si no tienen valores, si no tienen principios, si no tienen una ética que norme su conducta, estamos liquidados. Luego eso entra a una evaluación administrativa donde el funcionario debe decir, el señor congresista, esto no puede pasar como gasto, o en todo caso demuéstreme usted que esto fue producto de un evento parlamentario. Dos piernas de pollo, un arroz chafo, un taberín saltado. Da vergüenza ajena, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿ese control existe o no existe? Bueno, administrativamente hay. Porque, por ejemplo, yo cuando viajé a Corea el año pasado y regresé de viaje, nos pedían hasta las boletas de los taxis que habíamos utilizado. Entonces, yo tenía que poner cualquier comida, cualquier taxi, el hotel, el consumo, todo boleta por boleta, y lo que no gastas, se devuelve. Eso hubo que hacerlo. Y eran estrictos. Hasta te veían el cambio de la moneda de Corea, lo veían al día en que consumiste. Entonces, yo veía un control. Y no sé cómo se puede haber pasado. A eso me refiero. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Porque era vicepresidente? Tal vez. Tal vez por ser vicepresidente hay un trato diferente. O sea, el que está en la mesa directiva es que, oye, no choques, porque está en la mesa directiva, pásale todo. Digamos que sí, porque hay un trato benevolente. Es que la mesa directiva es la que dispone directamente con el personal administrativo. Si a alguien se le pone muy gallito al vicepresidente, probablemente la siguiente legislatura con esa mía lo votan. O por lo menos le ponen restricción. Así es. Eso podría pasar. Es lo que creo yo, porque no hay otra razón que justificación. No creería eso, porque es una cosa tan grosera, por Dios, habiendo además casos ya anteriores muy parecidos. Así es. Eso es lo que indigna, ¿no? Por eso decía yo, esto me parece hasta en un momento, dije, asqueroso, que un congresista, y más grave, siendo de mi grupo parlamentario, a quien le preguntamos hace dos semanas y le dijimos en una reunión que hubo y el tema de los gastos de representación, dijo, no, ahí han sumado los gastos míos de mis trabajadores, eso es una bolsa, se han equivocado, eso está mal, y yo he acompañado facturas de todo. Pero qué clase de facturas. O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, a nosotros mismos nos dicen eso, entonces por eso yo dije, si es así, está bien, no hay blindaje, no hay protección, se levanta la inmunidad, pero hay que expulsarlo de la bancada, pues ya lo otro, da la impresión que lo estamos protegiendo. Por lo menos hasta que se defienda. Ahora, la solución, creo yo, y reitero lo que hemos dicho acá la semana pasada, es que la Contraloría tenga un rol mucho más activo. Se dice que en este caso no, porque justamente es el primer poder del Estado, y más bien el Congreso designa al Contralor y controla a la Contraloría, entre comillas, ¿no? Pero no puede eso, o sea, no puede ser una isla, o sea, este tipo de barbaridades no pueden quedar impunes. Yo sé, yo, no hay que ser pitonizo para darse cuenta que estas cosas son bastante generalizadas. Hay más de uno que en mayor o nivel, en menor nivel, por ahí que hace lo mismo, ¿no? O sea... Mira, con esto se abre el abanico de posibilidades y las sospechas de la población va a ser que todos los congresistas son los mismos. Van a pensar que todos cuando comemos en un restaurante van a decir, ah, ya ves, seguro que le va a dar la boleta para que el Estado le devuelva. O sea, parecemos unos comechados. Exactamente. O sea, tú no puedes ir a un restaurante porque te van a mirar como que te estás tirando la plata. Estás comiendo la plata de los contribuyentes. Así es. Entonces, eso afecta institucionalmente al Congreso. Le preocupa a la población. Entonces, si no somos drásticos, si no sacamos o sancionamos rápidamente a quienes cometen estas cosas, pues nos seguimos autodestruyendo. Mira, ha habido ejemplos anteriores. Congresistas en la cárcel por pasar factura falsa. Bueno, por menos el señor El Comepollo estaba en la cárcel. Por eso es que yo digo, si Michael Urtecho sigue en la misma ruta de Anaya, no solo puede terminar desaforado, puede terminar en el mismo lugar de Anaya, puede terminar preso. O sea, a mí me da mucha pena a veces tener que decirlo porque se trata de un colega, pero la realidad es única. Mira la indignación que hay en la población, ¿cómo crees que nos sentimos nosotros? O sea, y a veces hay cierta impotencia por la lentitud y la demora que hay en las investigaciones, ¿no? Mientras citas, debido proceso, descargo, el pleno se reúne. Ahora, si lo quieren desaforar, tiene que haber primero una denuncia constitucional y ese tema va a la subcomisión de acusaciones constitucionales donde aún hasta hoy no se ha elegido el presidente. Eso es increíble. Entonces, estamos anudados, no podemos hacer nada. Pero ojalá que ese procedimiento se siga y sobre todo, reitero, ante la generalización de este tipo de casos, lo ideal sería que la Contraloría empiece a tener una acción mucho más directa, preventiva en el Congreso de la República porque ya nos dimos cuenta que no podemos confiar en los congresistas. Es la verdad, acá más de un urtecho debe haber, más de un comepollo hay, entonces, ciertamente, el Congreso no puede estar siendo una isla del conjunto del Estado. Para nada. Y el problema que anuda a los congresistas también es que cuando viajan o cuando salen a hacer una representación les exigen que traigan boletas. Entonces, le dicen, tú puedes hacer representación con hospedaje, combustible y alimentación. Entonces, en alimentación, un congresista, por decir, se come un pollo, devuelve y la gente ve, qué ridículo pasando un pollo, ¿no? Entonces, ahí el congresista tiene que evaluar y medir qué cosa es lo que puede gastar. ¿Qué es el menos común de los sentidos en el caso de los congresistas? En otros países agarran y te dicen, pongamos, usted tiene gasto en representación, ya le doy el equivalente a 200 dólares diarios. Ya, tenga usted, se va cinco días, tiene mil dólares. Punto. Ese es su problema. Y a usted, ¿cómo se pone? Si come, no come, usted verá si duerme, no duerme. Pero seguro que hacen eso acá y pitean hasta el techo porque ya me imagino. Pero algún coto que pueda. Gracias, congresista Deliberto. Buenas noches, pero vamos a ver qué final tiene este tema. Si, solo te digo que quede claro que estoy indignado con lo que ha pasado y creo que tiene que haber una sanción ejemplar y el grupo parlamentario debería pues expulsar a Michael Ortejo y ya no podemos seguir protegiéndolo. Perfecto, gracias con esta bendita por estar con nosotros. Vamos a ver qué decisión toma entonces el Congreso.